Manuel, una vez más, buenos días, información en vivo desde la Urbanización Ingeniería. Y es que nosotros nos encontramos en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola con Isidro Alcibar en la vía de evitamiento. Y es que ya se ha logrado confirmar que este auto que ha sido impactado es del congresista en donde iba a bordo el congresista de Acción Popular, Wilson Soto. Aparte de él, también se encontraba su chofer, quien es el que ha resultado más grave, y también su seguridad. Hemos hablado en exclusiva con el congresista Wilson Soto, que ha hablado para exitosa, y nos ha dado más detalles de lo que sucedió. Escúchemos. Gracias a Dios, no pasó mayores cosas. Creo que tranquilamente hubiéramos muerto. Y, bueno, estoy con vida, ¿no? ¿Lo han podido atender? Sí, vino una ambulancia, nos ha examinado, pero sí tengo dolores aquí en la cintura fuerte, fuerte. Seguramente en ese momento voy a ir a la clínica para que me examinen. Y, bueno, estamos libres del accidente. A veces hay invitaciones y cumplimos, ¿no? Bien, Manuel, hemos podido observar y se puede ver también en imágenes para los seguidores de radio, y es que se ha podido observar a Wilson Soto con sangre en la camisa, con sangre también en el saco y también en el rostro, demostrando así que el impacto ha sido bastante fuerte. Lo que nos ha comentado precisamente el congresista Wilson Soto es que se trataría de un camión que impactó a su vehículo y logró darse cuatro vueltas a la campana. Entonces, ha sido un accidente bastante grave en donde él ha indicado que sería como una segunda oportunidad porque pensó también en algún momento que él se iba a morir. Después de eso, nos indicó que le hace un llamado específicamente a la Policía Nacional porque entiende que en este lugar se encuentran cámaras de seguridad para que puedan al menos reconocer quién es el responsable de este accidente. Escúchenlo. Hago un llamado a la Policía Nacional, entiendo que aquí hay cámaras de seguridad, hay un camión, nos ha impactado por atrás, ahí está el que de la movilidad, entonces seguramente hay cámaras que se identifiquen al responsable, porque tranquilamente aquí hay tres vidas, hubiéramos muerto. Bien, Manuel, entonces conversando también con un congresista Wilson Soto, él nos indicaba que había tenido una invitación días antes de la municipalidad de Jauja por su aniversario. Por ende, él se dirigía hacia el aeropuerto Jorge Chávez con su equipo, su seguridad y su chofer y fue impactado posiblemente por este camión. Entonces, él hace el llamado para que se pueda conocer quién ha sido el responsable porque sabemos que se dio a la fuga. Este lugar solo llegó dos ambulancias, llegó también la Policía Nacional. Entendemos que el congresista junto a sus compañeros van a ser derivados o ya están en camino hacia una clínica particular en donde van a ser atendidos, pero es lo que hemos podido observar y también en imágenes en exclusiva para exitosa. Se puede observar al congresista en una ambulancia siendo atendido rápidamente por los bomberos y también por los encargados de la salud que han llegado a este lugar para que puedan atender no solo al congresista Soto, sino también a su chofer que entendemos ha sido el más afectado en este accidente que ocurrió en el distrito de San Martín de Porres. Lo que la información policial, según hablando con algunos agentes, es que ya se van a iniciar las investigaciones y también con ayuda de las cámaras de seguridad. Finalmente, Manuel, lo que te puedo comentar es que lo que nos ha mencionado el congresista Wilson Soto es que él tiene que ir detrás de esa investigación para poder conocer exactamente quién ha sido el chofer, quién ha manejado este camión. Y solamente como un punto extra se encontraba una señora, una vecina en este lugar que también fue la que presenció este accidente. Se acercó y le dijo una frase que lo chocó bastante. Le mencionó Dios te está dando una segunda oportunidad para que hagas las cosas bien. Eso ha sido la frase que le dijo una de las vecinas que se encontró en el lugar y que observó todo lo que ocurrió. Manuel, es la información que mantenemos desde San Martín de Porres para Éxitos en Lima 95.5.